¡Sus Majestad! ¡Sus Majestad! ¡Sus Majestad! ¡Sus Majestad! ¡Tú formarás parte de este inverno! ¡Sus Majestad! ¡La maravilla musical del México! ¡Sus Majestad! De Veracruz, Valentín, te quiero Cuidado que llegaron los primeros Somos Junior Clan Cuando yo sé si lo quiso La maravilla musical de México Su majestad ya llegó Somos Junior Clan Cuando yo sé si lo quiso La maravilla musical de México Su majestad ya llegó Sé que muchos pensarán Que hay un gran que sencillo Pero no tienen idea Con mucho tiempo en su juicio Llevo en esto mi cantera Y con orgullo te digo Que mi nombre es Junior Clan Que escucha bien lo que dice Que no hay esfuerzo sin premio Que no hay reacción sin castigo Por eso yo no me preocupo Llevo mi vida tranquilo De donde quiera que voy Todo el inteligente me aclama Tengo los pies en la tierra Pero mi cabeza en la fama Somos Junior Clan Porque Dios así lo quiso La maravilla musical de México Su majestad ya llegó Somos Junior Clan Somos Junior Clan Porque Dios así lo quiso La maravilla musical de México Su majestad ya llegó Somos Junior Clan Somos Junior Clan Y eso así lo quiso Y eso así lo quiso Que no hay esfuerzo sin castigo Y eso así lo quiso Que no hay esfuerzo sin castigo Uno que no hay esfuerzo sin castigo ¡Arriba! ¡Arriba! Allá Allá It's And Y se te cambiaban los dolores Cuando yo te contaba, nena, nena Y se nunca viste de los amores Me portaba su cosito, nena Y se te cambiaban los dolores Si tú me dices que eso es verdad Y tus caricias te hacen confesar Cuando tú estrenas y tienes nuevo amor Que te ha enseñado el arte de amar Por favor, ¿quién te ha enseñado tanto de eso? Si yo creo que te recuerdo Me sales con este cuento En la escuela del amor, del amor Si yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor Según me contesto, no, no En la escuela del amor, del amor Estoy estudiando En la escuela del amor, del amor Me estoy preparando ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! En la escuela del amor, del amor Yo no lo he aprendido En la escuela del amor, del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor Estoy estudiando En la escuela del amor, del amor Me estoy preparando En la escuela del amor, del amor Estoy estudiando En la escuela del amor, del amor En la escuela del amor, del amor, del amor En la escuela del amor, del amor, del amor No había podido olvidarte En la escuela del amor, del amor, del amor Maloma del amor, del amor ¡Suscríbete al canal! 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 Busando para el cine o a ver televisión, mi suena se me pega como una maldición Si no es un cigarrillo no me deja fumar y enseguida me lo quiere pagar Puente, 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 puente Puente, 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 puente La wizito a la playa mira la discoteca mi suermos dice no, que no le gusten las citas Me dice mejor vamos a prasa de trabajo a esa señora, me tiene hasta la corona Puente, 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 puente Si vamos en el carro y le pongo la manita y mi suegra Enseguida me la gritamos de cácer con esa cena y es buena para todos Siempre está de bendichona Hueque, hueque, y ojo, hueque, y ojo Esa bendita suegra me tiene bien chipeao Esa bendita suegra me tiene cansao Esa bendita suegra me tiene bien chipeao Y esa bendita suegra me tiene cansao 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 ¡Buenas noches y buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra mi gente? Oye, venimos con toda la actitud del día de hoy Trayendo la mejor música Esos temas que ustedes ya conocen Son éxitos que ustedes mismos han hecho Y de verdad, muchísimas gracias por apoyar La música de la maravilla Música Viene lo más nuevecito Lo más nuevecito, lo más reciente Para que tú lo bailes Se llama Cumbia con Acordeón, vámonos Voy a tocar de nuevo mi guitarra Muchachos, para ser una cumbia Y que lo baile con sabor La negra Teresa Que va a bailarle zumba Voy a tocar de dicho sentimiento Para que suene rico mi tambor Y que la negra ponga el movimiento Bailando Cumbia con el acordeón Y que la negra ponga el acordeón Como un viejo de la canción Sobre que toca el cuido y el tambor Como un viejo de la canción Mi negra ponga hasta que salga el sol Y que la negra ponga el movimiento Bailando Cumbia con el acordeón Cópinia con el acordeón Tocando con un viejo de la canción Sondaje con color que no y el tambor Tocando con un viejo de la canción Mi negra baila hasta que salga el sol ¡Gosa! 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 ¡Gceme, conecto! ¡G additionallyles comando el cuido Y el tambor ¡GATHAN and then y emoji! ¡Negra valla hasta que salga el sol! ¡G Noah, Noah! De lo más reciente, lo más nuevecito, lo más reciente, muchas gracias Se lo ponemos a su consideración Si le gusta pídenle a la radio, chica Pás pídenle a mi amiga Yuri Sautana pidiendo los temas Correndo Hay canciones viejas que la chaviza todavía no ubica Pero en este momento vamos a tratar de que se empapen de parte de la historia Antes de partir, el maestro Edi González nos regaló estos bellos temas Maestros, por favor, seré moreno Del intelectual Cuando bailo con mi morena Se me acaban todas las penas Bajo cielo muy estrellado Me gustan un bailo pegado Cuando bailo con mi morena Se me acaban todas las penas Cuando suelo muy estrechado También運 con mi bebé Se me acaban todas las penas Se me acaban todas las penas Se meácay cuando bailo con mi reto Y withle la gente que nos mira de reojo En tu cerebro aquí volviendo el teremojo O firma cuando bailan con mi morena Y liste буagand todo el teremojo Tengo la gente que nos mira en rojo En tu cerebro aquí volviendo el teremojo ¿Qué me importa? Solo quiero bailar contigo no me importa Solo quiero bailar contigo no me importa Y que llegue hasta Cana City Señor ¡Ahora! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Usted, por favor, presente su canción. ¡Vámonos! Justamente el siguiente tema lo vamos a dedicar para toda la gente que nos está viendo a través de Facebook. Un abrazo para todos ustedes. Siempre gracias por ese apoyo. Y también este tema va dedicado para mi querida Verito. Espero que les guste. Es de la producción 53. Se llama Sangre Fría. ¡Vámonos! Si no le hubiera dado tanto Mi vida no tendría este dolor Está mi corazón tan destrozado Tan hecho pedazos Por esa mujer Tal vez si no le hubiera dado tanto No tendría una razón para volver De ti mi vida entera Como un tonto Y ahora sus ojos no me quieren ver Se fue sin importar Lo que hacía Y va a pasar de fría La fe de mi amor Y ahora, ¿qué hago? Con esperanza totalmente vacía Y ahora, ¿qué hago? Con esperanza totalmente vacía Y ahora, ¿qué hago? Soy un sueño de volverme loco Y dejarte la vida Y ahora, ¿qué hago? Y ahora, ¿qué hago? Con esperanza totalmente vacía Y ahora, ¿qué hago? 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 Si estoy a punto de volverme loco y de perder la hora Gracias por los aplausos, gracias por su apoyo En ese tema a sangre fría, un tema del señor Raúl Ornelas Bueno quiero mandar un saludito por aquí, dice Un saludito para Ileana Canul, dice que vino a festejar su cumpleaños Con la maravilla musical de México, perfecto, que buena onda Dice, ok, nos acompaña de progreso, quiere el tema, ok, perfecto Vamos a tratar de complacerlos ahorita, vale Vamos con un tema sabroso, pero antes viene aquí a mi lado el maestro Diego Fernández A cantar, a todos ustedes En este momento, Diego, gracias Gracias Buenas noches a mi gente de Conchel Gracias por el apoyo que nos brindan En las redes sociales que siempre están al pendiente Gracias por todos esos saludos De apoyo Y vamos a cantar y a recordar un tema Que grabamos en el 2007 Se llama Dos hombres y un destino Mucho de los hombres ¡Muchoaires! Mi piel, mi primer amor, mi primera vez En ese regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya en volverme a enamorar Es como el sol de un amanecer Por el amor, por el amor de esa mujer Por el amor, por tu nombre es como un trastorno Es que yo, pero yo sé que yo me quiera a mí Y que juega contigo, no, no, no Por el amor de esa mujer Tus hombres como un trastorno Es que yo, y aunque me digas bien que es para ti Y aunque seas mi amigo, lucharé Cuando está conmigo la hago mujer Todo y todo enloqueceré Mi futuro y mi ayer La hace despertar, la hace comprender Cuando está conmigo el niño otra vez Cada beso sabe a mí Es amiga de los dos Pero en el amor, jugamos los tres Por el amor, por tu nombre es como un trastorno Por el amor, por tu nombre es como un trastorno Todos escuchan Somos un hombre con un trastorno Un poquito más fuerte Pero yo sé que yo me quiera a mí Y que juega contigo El gorito fuerte Por el amor de esa mujer Somos un hombre con un trastorno Y aunque me digas que ya es para ti Y aunque seas mi amigo, lucharé Por el amor, por tu nombre es como un trastorno Por el amor, por tu nombre es como un trastorno Pero yo sé que ella me quiere a mí Por el amor, por tu nombre es como un trastorno Por el amor, por tu nombre es como un trastorno Por el amor, por tu nombre es como un trastorno Por el amor, por tu nombre es como un trastorno Y aunque se te ha quedado Me parece con traición Ya no quiero que regreses Oye, vete, por favor Olvídame Vete, vete, por favor Hoy yo puedo estar sin ti Me rompiste el corazón Ya lo quiero del amor Vete, vete, por favor Hoy yo puedo estar sin ti Hoy yo puedo estar sin ti Me rompiste el corazón Ya lo quiero del amor Hoy yo puedo estar sin ti 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 Hoy yo no quiero que voy a hacer El amor Por el amor y tu nombre es como un trastorno Te marchaste de mi amor, te marchaste de mi lado En las patas de amor, en el aire se quedaron Te pagaste con la decisión, ya no quiero que regreses Oye, vete, por favor, volvíname Vete, vete, por favor, hoy voy a estar sin ti Me rompiste el corazón, ya no quiero de tu amor Vete, vete, por favor, hoy voy a estar sin ti Me rompiste el corazón, ya no quiero de tu amor Muchas gracias, gracias Muy bien, muy bien Hay una canción que la chica que la cante bien Le vamos a obsequiar una temporada aquí con Carlitos Se va a llevar a Carlos La muchacha que la suba a cantar se va a llevar a Kalina El horario corre de 5 de la mañana a 12 del día Pero será para la otra Una canción muy romántica Se llama El Pato y la Pata Maestro Y la verdad Un pato le dijo una pata pa' trapa me traigo de pata pa' ripa la pata La pata le dijo pa' pa' la larga pa' la cuarta De un pato lo quiere y la pata hasta arriba Que le trajo un pato a ma copa hasta larga pa' que un como tú Me tiro la pata, el pato a la pata y la pata con cuerpo me pato a mal paz Me tiro la pata, el gato a la pata y la pata con cuerpo me pato a mal paz Me tiro la pata, el pato a la pata y la pata con cuerpo me pato a mal paz Me tiro la pata, el pato a la pata con cuerpo me pato a mal paz Me tiro la pata, el pato a la pata y la pata con cuerpo me pato a mal paz ¡Ah! ¡Venga a los papajones! ¡Uh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Saben? ¿Hay espacio en el autobús? Sí. Perfecto. Vámonos con más música para que ustedes sigan bailando. Esto se llama Caña de Asuntos. ¡Vámonos! ¡Vámonos con más música para que ustedes sigan bailando! ¡Vámonos! 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 Mucho sabor Se van a aplaudir sin miedo, niños Sin miedo, muchas gracias A ver, mis señoras Las señoras fanáticas de Hueso Colorado Se va una de sus consentidas, chicas Sobre todo cuando salgo los pantalones de mezclilla Paso, va, qué duro Esta canción para él es con mucho cariño ¡Dale el viverón, maestro, plexo! ¡Bailar! ¡Oye! ¡Pero confía en mi chico, ni yo! ¡Bailar! Desde Veracruz hasta Nueva York ¡Bailar! 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 Lusical Radio Mira, mira Qué muchacha tal peor Si Me pegó a la pobre milla Le quitó su puquerón Si Pobrecita de la niña Sí Oye Te viste le digo Oye No seas inacbrato Le digo Oye No seas tan frigo Deja la niña Vale el puquerón Si Para que no llores, dale el liberón, dale el liberón, dale el liberón Para que no llores, dale el liberón, que la niña llora ¡Suscríbete al canal! 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 Para disparar, dame el sombrero, para disparar, africana sona Para disparar, para disparar, para disparar, arranca la vispero Vente con la vispa, te quites desde el obrero, te quites desde el mar Para disparar, 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 no le diste esa la vispa Le diste esa la vispero, corriste con desespero, rumbo, rumbo, bandidero Chichón, 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 chichón Para disparar, son bambolitas, para disparar, bailar de razón, para disparar, africana sona Para disparar, neti con la gorra, para disparar, no piensen para disparar, dale el sombrero Para disparar, africana sona Para disparar, para disparar, me pica Para disparar, me pica Para disparar, me pica Para disparar, me pica Señoras y señores, el piano, el maestro, morales rolando para ti ¡Gracias! 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 Y los aplausos. Oye, no perece, perece, aguanten, aguanten, pongan ahí. Si le van a aplaudir, apláudale bonito, que se escuche eso. Perfecto, ¿qué onda? ¿Ya se cansaron? Oye, toda la gente que se encuentra hasta allá atrás, saluditos. No los vemos, pero bueno, levántenme la mano para que yo sepa que sí. Exactamente, saludos para todos ustedes. Hasta allá atrás también, saluditos para toda mi gente. El siguiente tema, ¿a qué se lo dedicamos, maestro Juan Carlos? Si me hace el favor. El siguiente tema, se lo dedicamos, es una clásica. Es un poema, una poesía, escrita por el señor Perales. Y quien esté viviendo este caso, pues sientanla viva, la cantenla, disfruten la chingao. ¿Qué pasará mañana, maestro? ¡Oh! ¡Oh! Miras, 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 el universo de tus ojos me lo cuentan todo. Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas y tus palabras son. ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién debo contarle que te siento lejos? Mañana, 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 se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Yo te diré, quemando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré, quemando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién debo contarle que te siento lejos? Mañana, mañana, se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. El sol. Yo te diré, quemando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré, quemando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré, quemando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Ahí, eso. Muchísimas gracias. Viene nuevamente Diego Fernández a cantarle a todos ustedes. Quiero mandar un saludo ya para Pepito Estrada. Saludos para el maestro, para De la Cruz, para toda mi gente que siempre está chambeando fuertemente. Vámonos Diego Fernández, en este momento viene a seguirles cantando a todos ustedes el siguiente tema para que sigan gozando, disfrutando al ritmo de la maravilla musical de México, los Junior Clan. Se llama Lo Bailadito. Vámonos. Con el sabor, el rey, más calva, sabroso. Con el sabor, el rey, más calva, sabroso. Pero, lo bailadito nadie me lo va a quitar. Oye, mi negra, lo bailadito nadie me lo va a quitar. Qué rico lo haja. Oye, mi negra, lo bailadito nadie me lo va a quitar. Oye, mi negra, lo bailadito nadie me lo va a quitar. Oye, dos o menos, ay, ay, ya. ¡Víjense! Ponle atención, mi bebé, que estás tocando. Ponle atención, mi bebé. El sabor, querida. Hoy te digo que me confronto si es de cerveza, quizá borrachito. Llegaré al jacar. Agro y se en tíharé, tirané me pantalón. En ese catre dormiré. Siento regañas, me dormiré. Por la mañana me dirán Trae te leña pa'l café, trae te leña pa'l café ¡Qué sabroso! Pero lo baila esto nadie me lo va a quitar Oye mi negra, lo baila esto nadie me lo va a quitar ¡Qué sabroso suena! ¡Qué sabroso suena! ¡Qué sabroso suena! Oye mi negra, lo baila esto nadie me lo va a quitar Oye mi negra, lo baila esto nadie me lo va a quitar Oye mi negra, lo baila esto nadie me lo va a quitar Oye mi negra, lo baila esto nadie me lo va a quitar Y vayamos a saltar al otro paisa Directamente de la posta de Medellín El hombre del acordeo se llama Rolando Rolando Morales para que goce Mi negra, lo baila esto nadie me lo va a quitar Oye mi negra, lo baila esto nadie me lo va a quitar Oye mi negra, lo baila esto nadie me lo va a quitar Oye mi negra, lo baila esto nadie me lo va a quitar Pregunta sin amor Oye mi negra, lo baila esto nadie me lo va a quitar Oye mi negra, lo baila esto tengo ¡Gracias! 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 Yo yo le canto a mi gente es que me levanta por eso pise hacer este ritmo por eso pise hacer este ritmo por eso pise levanta por eso pise levantarte David Ahmed Ritmo levanta para mi gente Ritmo levanta para mi raza Ah, ole, ole, ole Levanta para bailar El que no hace pasar, manos arriba Que se vea Uno, dos, tres Ah, ole, ole, ole Levanta para bailar Levanta para bailar ¡Vamos! No importa el sexo, eh, lo recibo en tu corazón, ok, gracias, esta canción se la dedico a los señores padres de familia, que tienen unos nenes como de 10 a 23 años, claro, qué gato, se llama el niño majadero, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchachos, muchachos, te voy a pegar, muchachos, muchachos, te voy a pegar, chaval. No, 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 no me pegues, papá No, 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 que ya no lo hago más Por su vergüenza y por malgrado, papá y no te va a pegar Pa' que no vuelvas a ser tan malo, que aprendas eso de respetar, papá No, 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 no me pegues, papá No, 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 que ya no lo hago más Por no hacer caso, mi mamita, con este cinto te voy a dar Che, del mañana, que sea su nombre, todo el mundo te va a mirar Señoras y señores, ¿qué es eso? Señoras y señores Señoras y señores, ¿qué es eso? Señoras y señores, ¿qué es eso? ¡Vamos! 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 De este lado Lo dejamos con Gleiber Y la nueva imagen En un instante Nosotros regresamos ¡Suscríbete al canal!